Sé que no eres feliz Que ya no andas ni bien Has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Y yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Y yo, al igual que tú Jamás yo no vine Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es sin nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Y somos tendencia La tendencia norteña Pura lumbre Yo sé Sé que no te importó Que aliriste de aquí Y me dejó llorando tu adiós No sé Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Si ni ti No es sin nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor No sé No sé No sé No sé No sé No sé Estoy